Colombia al borde del abismo, el caos se apodera del país, por IEPM Noticias. Increíblemente en menos de 24 horas Colombia se ha convertido en escenario de una serie de eventos perturbadores que reflejan el desmadre que azota al país bajo liderazgo del presidente Gustavo Petro. Desde Arauca hasta Bogotá la violencia y la inestabilidad se han adueñado en las calles dejando un rastro de caos y desesperación. En Arauca una tragedia ha sacudido a la nación, los inocentes sin niños y su madre quien desempeña como militar han sido secuestrados y según las investigaciones llevados a Venezuela. A pesar de la gravedad de la situación el gobierno Petro ha demostrado una alarmante falta de atención sin proporcionar una respuesta adecuada para rescatar a los afectados. Gustavo Petro como comandante de las fuerzas militares ha emitido órdenes específicas para que los soldados cumplan eficazmente con el cese al fuego. Sin embargo, la historia ha demostrado que las actuaciones del ELN no suelen cumplir con lo anunciado generando un sectesismo y preocupación sobre la efectividad de estas medidas de pacificación. En Buenaventura, el control de los narcotraficantes ha alcanzado niveles alarmantes. Valdas criminales operan impunemente mientras el gobierno, en una incomprensible orden, prohíbe a las fuerzas armadas combatir directamente a estos grupos. Sorprendentemente, Petro ha adoptado por una estrategia de diálogo con estos criminales, ofreciéndoles asiento en la mesa de negociación, lo que ha generado indignación y ceticismo entre la población. El Chocó es testigo de basacres y combates constantes entre el plan del golpe y grupos armados. El gobierno de Petro parece incapaz de contener esta violencia desenfrenada que ha cobrado la vida de numerosos líderes sociales y ha dejado a las comunidades sumidas en el miedo. A su vez, el ELN ha perpetrado un cobarde asesinato de tres policías a manos de flancotiradores, demostrando la creciente audacia y poderío de este grupo guerrillero. Boyacá y Kurumani-Cesar Mientras tanto, las banderas del ELN ondean en diferentes regiones, incluyendo Boyacá y Kurumani-Cesar, lo que indica una preocupante expansión de su influencia y control. En Cúcuta, se ha reportado la presencia de cilindros exclusivos pertenecientes al ELN, aumentando la sensación de inseguridad en la región fronteriza. Chocó, Norte del Santander y Arauca. El paro armado ha subido en el caos a lugares como Chocó, Norte de Santander y Arauca, dejando a la población en un estado de terror y desamparo. En Fortún, en Arauca se ha vivido una situación de violencia extrema, mientras que en Bucaramanga se ha perpetrado un atentado a una mina, evidenciando la falta de control y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bogotá. Como si fuera poco, las banderas de las FARC, grupos guerrilleros desmovilizados han vuelto a aparecer en Bogotá, desafiando el orden y recordando una época que se creía superada. Además, alias Violeta, una figura destacada en el mundo criminal, ofrece al ELN como un proyecto de vida, lo que resalta la atracción que estos grupos siguen teniendo en la sociedad. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia se ha sumido en una espiral de violencia, descontrol y desesperación. La falta de acción y la política de diálogo con los criminales ha permitido que los problemas se agraven, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es necesario un cambio urgente para evitar que el país se hunda aún más en este triste desmadre. Es evidente que el ELN carece de todo respeto por la vida humana y que la delincuencia campea en Colombia en medio de esta realidad desoladora. El ELN se destaca por su cinismo sin precedentes al anunciar un césar fuego y luego cometer actos atroces contra la fuerza pública y la población civil.